... 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 Es el sitio donde hoy ... ... ... ... ... ... ... ... parte del canal de luis serazo tv y sus suscriptores ya tenemos un monta una buena cantidad de personas allí esperando ya listos para recibir la bendición de este día de qué se trata de qué se trata ya lo vamos a descubrir hombre son como 180 raciones de pupusas hay hasta la gente aquí ya no vamos a andar para arriba y para abajo abran ya está abierta y solo que empiecen a dar la pasada para afuera no pregúntale si tiene ella todavía y si no haga la cola en el número todavía allá va ella bueno bueno llegó la hora de que vamos a compartir la bendición que llevó este día a ver el huevo en mi llegó la bendición para compartirla tienen como 180 raciones de pupusas para compartir con nuestra gente una bendición que llegó por parte del canal de luis erazo tv y su gente que le apoyan los suscriptores de luis erazo tv tuvieron a bien compartir una buena cantidad de pupusas dijeron para 150 personas que viene para más de 150 dijeron para 150 personas que viene para más de 150 solo quiero decirles que esta bendición viene de tres suscriptores de mi canal de luis erazo tv uno es el muñequero otro es a mi ave y la niña mi hijita severo todos ellos están colaborando para que ustedes puedan recibir un canto de la unida así que espero que les guste con mucho cariño gracias bendiciones 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 para compartir no hubo tiempo para café ni efectivo para hacer café vamos a acompañarlos con una bolsita de agua agua heladita para que cada quien disfrute sus pupusitas ahí está gracias al esfuerzo de nuestra gente suscriptores del canal luis erazo tv que estuvieron a bien bendecir a la gente este día 180 platos de pupusas que se van a regalar gracias bueno bueno que les vaya bien buen provecho despedirme no esa cara el ar этом demlin anvil gracias por la bendición uno por ciento queremos bendiciones de arriba, excelente, gracias con provecho, con provecho vaya, bueno que te vaya bien gracias, vaya, vaya que les vaya bien, buen provecho gracias, yo los bendiga gracias, yo los bendiga gracias, mi hija bueno, que les vaya bien me los bendiga a mi, suscriptores no se me olvide la basurina respectivos, depósitos pase, pase, pase todo, todo todo, pues los de números venganse, venganse con el número pasen, pasen, pasen los que tienen número 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 ahí está, miren la bendición llegó para compartirla con nuestros amigos gracias a la gente del canal que apoya a Luis Erazo TV y también Ismenia y Tito que se hace presente para cooperar en en la labor en la misión muchas gracias y muchas bendiciones para los amigos del canal de Luis Erazo TV que hicieron posible compartir una pequeña bendición con nuestra gente saludos a todos allá especialmente muñequero o hay quien más porque patrocinó o hay quien más muñequero muñequero Mirna Acevedo y quien más y Sonia B Sonia B muñequero y Mirna Acevedo gracias especialmente para ellos las gracias por apoyar este esfuerzo por apoyar este esfuerzo de traer una bendición para la gente no, no, no nos hagamos hola como siempre ya ya tenemos ratos de estas actividades o sea ya tenemos que aprender yo voy a repartir los números y no las tienen paciencia por favor ahí está la bendición llegó y se comparte con los necesitados hay que sacar la jota de hielera que vaya a hacer la cola entonces con los que trae el número bendiciones bendiciones a todos los que están recibiendo su alimento haga la colita haga la colita haga la colita trae el número no haga la colita haga la colita por favor a ver si alcanza a ver si alcanza a ver si alcanza haga la colita haga la colita y no le paga golpear un carro también la bendición la bendición la bendición llegó y se está compartiendo gracias al canal de Luis Geraso TV y su gente muñequero muñequero es Sonia B y Mirna Acevedo gracias por su amable contribución con su linda contribución y no olviden y no olviden que la bulla la publicidad la hacemos para que otros se motiven para seguir ayudando a nuestra gente para seguir ayudando a los necesitados con lo que sea verdad y estamos compartiendo una buena cantidad de pupusas que llegaron hoy y es gracias a Dios que él toca corazones él toca los corazones de los buenos amigos que nos cooperan para hacer esta labor y el canal y el canal y el canal se complace en realizar la obra y favorecer a los más necesitados de la Plaza Libertad y del Centro Histórico ahí te van todos ahí te van todos vamos a ver para cuántos va a alcanzar ahí vamos a ver para cuántos 180 raciones vienen cada ración de pupusas acompañadas de una bolsa de agua porque no hubo tiempo ni efectivo para hacer café pero ahí está la bendición llegó y se comparte vamos a ver si alcanza para todos aparte aparte en medio vamos a ver Bueno, parece que se acabó O se acabaron los comelones Se acabaron los pupus o se acabaron los comelones Quiero ver qué pasó ¿Cómo estamos ahí? ¿Alcanzaron o no alcanzaron? Todavía hay La colita, la colita Todavía hay, todavía hay para compartir Todavía hay para compartir Qué bueno, bendiciones Aprovecho, papá ¿Alcanzaron? Todavía hay Ah, bueno Ajá Y toda esa gente, será que ya Será que toda la gente ya lo tiene Bueno, bueno, la bendición llegó Se compartió Todavía hay, todavía hay Todavía hay Gracias a la gente del canal Luis Garazzo TV La gente que apoya el canal de Luis Garazzo TV Y también el canal de Benetito Lo apoyan ahí Muñequero S Sonia B Y Sonia B, la otra Muñequero S Sonia B Niña Mirna Acevedo Y niña Mirna Acevedo Se me va el nombre Y niña Mirna Acevedo Mire qué lindo Lindas personas Que esta tarde Han querido traer bendición Para nuestros abuelitos Para nuestra gente Para que disfruten Un platito de pupusas No alcanzamos para el café Pero se les entregó Una vueltita de agua Ya les di A los dos Solo dos son Solo dos son Ah va Ah, hay otro Ah va Ah pues dame otra Ah pues dame otra Una Sí Ahí le van a dar una vuelta Llevarle una Tienes el otro Que no sé Mire Este no Ah Ahí me le das por favor Por favor No, no Aquí le digo Va 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 Gracias No Ahí tenemos agua Ah va Gracias Y vienen las formulas De ellos Ah si va Ah si Bueno Mire que bien Abundó Abundó La bendición Porque también Vienen de la iglesia A dejarle A la gente Gracias 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 Y la niña Y la niña Mierna Acevedo Que no sea la primera Ni la última Y también Y también Canal de Ismeni Ay donito Me está regañando Porque también En mi canal Ismeni Cuídense En unos 10 minutos Quizás Voy a hacer el otro En vivo Ellos son los que nos cooperaron hoy Para repartir Para repartir Ahí está Complacidos Complacidos de ayudar Gracias Me imagino Me imagino que Me imagino que Me imagino que complacidos de ayudar A ver Un adultito Ok Bendiciones entonces Gracias por cooperar De verdad Y la labor seguirá La labor sigue Sigue en pie Gracias a la gente que nos apoya Gracias a la gente que nos Ayuda Gracias Quítamele Ya había esto Porque le voy a No, no Omar anda enfermo No va a tocar Anda enfermo No va a tocar él Yo le dije que Porque no se quedó Pero dice que Él tenía que cumplir La promesa que me había dado De estar aquí conmigo Y la de La de La de La de La de Si querés Llévate el carro para allá Y allá voy a ir a dar una Yo llevo a ser allá Por el parqueo Por el parqueo de allá Donde Donde el caprichoso Mira que no se pase la huelita Ahí que se está Ahí que se la van a traer Aquí se la van a traer Ok Mire que bien Que bonito La bendición Se abundó Sobreabundo Sobre todo Que viene la bendición También de la iglesia San Pablo Y no sé qué Una congregación católica Que siempre viene Me parece que Los días sábados No sé Pero ahí vienen ya también A compartir con los que quedaron Sin comer Para que coman más Los que ya comieron Pero la bendición Sobreabundo Hoy Cómo no Buen provecho Buen provecho mamita Muchas gracias Que le vaya bien Muchas gracias Ahí está Compartiéndose Mire Gracias a A los Suscriptores queridos Que Tuvieron a bien Hoy Cooperar Bendecir A nuestra gente Saludos El que no la cerré Dejaba una abierta Hasta aquí Llegamos Y será hasta la próxima Que podamos volver a Llevar otro video De bendición Como el de hoy Mire Mucha bendición Hoy Con tanta pupusa Que salió hoy Sobreabundo La bendición Dijeron Dijeron Queremos que nos Preparen 150 Platos de pupusa Y salieron Como más de 180 Y se han bendecido Más de 150 Personas Me llevo Allá en la hielera Y pupusa Aquí vas a dejar el carro O lo vas a ir a meter allá Si quiero Lo llevo Para eso Pero ¿A dónde irías A repartir eso? Eso Lo de menos Ahorita lo voy a llevar A un Vaya Le cogió el número Y vaya a ver No Apartárselas O mandárselas Pero ahorita Tendría que repartir eso Porque yo hoy Me llevo el carro Y a dónde Va Bueno Hasta la próxima Si le parece bien El contenido Pues apóyenos La publicidad Y todo el elengue Lo hacemos Solamente Para que usted Se motive A poner su granito De arena Sus manos Preciosas Su voluntad De querer ayudar Y nos apoye En este sentido Para poder seguir Bendiciando a nuestra gente Ya que el canal Ismenietito Nació bendecido Para bendecir Hasta la próxima Mis amigos Bye Salud